Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Buenas noches pequeña compañía, muy buenas noches a todos y bienvenida a España Estela Raval quien por cierto señores se ha desplazado a España desde Buenos Aires por tanto el agradecimiento Estela en nombre de todos los españoles porque has venido para regalarnos la riqueza de tu voz, la belleza de tus canciones Realmente ha sido un placer Muchas gracias Estela, un placer nuestro el escucharte y solamente una pregunta a ti directamente y por ahora ¿Quieres decirnos cómo te has conocido con pequeña compañía? Uy, bueno un poquito insólito ¿no? Yo vine a España a grabar en junio del año pasado invitada por Moby Play, la compañía donde graba pequeña compañía Entré a un estudio y los vi a los cuatro sentados en el piso Muy cómodos, fumando, era eso Bueno, eso es como las tabernas así con mucho humo, viendo un video, creo un video cassette que tenían ellos Así fue como los conocí Así de sencillo Así de sencillo Bueno, pues yo les voy a rogar a pequeña compañía de nuevo buenas noches a todos Un pequeño retrato sobre tu personalidad A ver, por quién empezamos, por Araceli Araceli, definenos a Estela como cantante Pues es sencillísimo Yo diría que Estela es la voz latina, femenina más importante de toda la historia de la música desde que yo conozco la música y soy bastante carroza Santiago, tú que acabas de llegar a pequeña compañía prácticamente ¿Quieres definirla como cantante? ¿Como mujer? No, como mujer Como mujer mejor, ¿no? Bueno, pues como mujer yo la definiría No sé, lo que más destacaría suyo es esa cara tan dulce que tiene tan agradable y esos ojos que resaltan y tienen vida propia Verdes, ojos verdes, maravillosos Muy bien Pues entonces vamos a pedirle a Mamen que nos la defina como Argentina Uy, qué difícil me lo pone Viste Bueno, pues como Argentina Tiene algo muy argentino Argentinísimo, que es el acento Es una cosa tremenda Exactamente Y después tiene algo que ya no es tan argentino porque ella tiene mucha mezcla de italianos, criollos, españoles y hay fama de que Argentina es como un gran matriarcado que hay muchísimas mujeres y que los hombres los tienen ahí como arrinconaditos Realmente en eso no es nada Argentina porque es una mujer que comparte todo con todo el mundo y sobre todo con Ricardo, con su marido Así que por un lado el acento y por otro ese carácter maravilloso Correcto la definición Alberto, definela tú en lo que ha eludido tu compañero Santiago es decir, como cantante ¿Como cantante? Pues como cantante es estupenda para mí ha sido siempre un mito dentro de la canción latina y solo diría que si hace 5 o 10 años me hubieran dicho que iba a grabar un LP con Estela Raval pues me hubiera parecido increíble Yo creo que ha sido una de las voces y sigue siendo una de las voces o quizá una de las mejores de hablar latina Y todos como persona ¿Cómo es como persona? Como compañera Magnífica Increíble Estela, bien Que no te suban los colores Y dinos simplemente ¿Están situados ya? ¿Son conocidos en Argentina los chicos de pequeña compañía? Bueno, sí Ya se está empezando a escuchar sus discos y principalmente el de tangos que grabaron últimamente y realmente es un impacto yo creo que pequeña compañía va a ser un boom en la Argentina como lo es en todas partes donde se han presentado Como lo han sido y son desde aquí los ecos sonoros que dice el tango de cinco latinos con esta voz espléndida de Estela Raval Bienvenidos y de ahora en adelante el tiempo es vuestro cuando queráis Gracias Señores, este va a ser el resultado de un experimento importante la mistura de cuatro voces españolas con la voz argentina criolla pura de Estela Raval véanles y escúchenles ¡Sale! ¡Loco de contento con su cargamento para la ciudad! ¡Ay! ¡Para la ciudad! ¡Lleva! ¡En su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad ¡Ay! ¡De felicidad! Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión sí y alegre el jibarito va pensando así diciendo así cantando así por el camino Siendo viendo la carga mi Dios querido traje a mi viejita voy a comprar yo solo quiero mirar los campos yo solo quiero cantar mi canto pero no quiero cantar solito yo quiero un coro de pajaritos quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero creer la paz del futuro quiero tener quiero tener un hogar un hogar sin muros quiero a mi hijo pisando firme cantando alto sonriendo libre quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener ¡Gracias!